En 300 metros, mantente a la izquierda. Mantente a la izquierda hacia entrada Puente Nautibana en dirección sur. En 600 metros, sal hacia Autopista Sur, calzada derecha. En 300 metros, sal hacia Autopista Sur, calzada derecha. En 300 metros, sal hacia Autopista Sur, calzada derecha. En 300 metros, sal hacia Autopista Sur, calzada derecha. En 300 metros, sal hacia Autopista Sur, calzada derecha. En 300 metros, sal hacia Autopista Sur, calzada derecha. En 300 metros, sal hacia Autopista Sur, calzada derecha. En 300 metros, sal hacia Autopista Sur, calzada derecha. En 500 metros, mantente a la izquierda hacia Autopista Sur, calzada izquierda, policía reportada más adelante. En 500 metros, mantente a la izquierda hacia Autopista Sur, calzada izquierda. En 1.5 kilómetros, gira a la derecha hacia Autopista Sur, calzada derecha. En 500 metros, mantente a la izquierda hacia Autopista Sur, calzada izquierda, policía reportada más adelante. En 500 metros, mantente a la izquierda hacia Autopista Sur, calzada izquierda, policía reportada más adelante. En 500 metros, mantente a la izquierda hacia Autopista Sur, calzada izquierda, policía reportada más adelante. En 500 metros, mantente a la izquierda hacia Autopista Sur, calzada izquierda, policía reportada más adelante. En 500 metros, mantente a la izquierda hacia Autopista Sur, calzada izquierda, policía reportada más adelante. Gira a la derecha hacia Autopista Sur, calzada derecha. En 200 metros, sal hacia Puente Calle 10, dirección oriente. En 200 metros, sal hacia Puente Calle 10, dirección oriente. Cuidado, peligro reportado más adelante. En 200 metros, sal, luego en la rotonda toma la tercera salida. Sal a la derecha, luego en la rotonda toma la tercera salida en Calle 10, dirección oriente. En la rotonda toma la tercera salida en Calle 10, dirección oriente. ¿Qué? Hola, soy Lama Remedes y ya salió la nueva Sprite Lima Limón con un toque de hierbabuena. ¿Y saben qué? Como todo lo bueno sabemos que le van a hacer bullying y aunque tiene delicioso sabor a hierbabuena, van a decir que por qué no te sabe. También dirán que porque es ultra refrescante y no mega refrescante. Pruébala y apoya una iniciativa contra el bullying. Conoce más en spite.com.co. Pruébala y apoya una iniciativa contra la tercera salida en Calle 10, dirección oriente. En 1.2 kilómetros, mantente a la derecha hacia Calle 10.